Bueno, voy a poner un ejemplo de DAS 3D, se llama Look On My Eyes, está free, esta parte de aquí, y hay algunas cosas de pago, sí, el tigre y todo eso, pero hay cosas para poner el pelo en DAS 3D, como esto, este, esto es free, para bajar. Esto muy poca gente lo ha explicado en español, en inglés sí que está, y nada, es esto de aquí, es ponerle pelo a los personajes dentro de DAS 3D, y que quede más o menos así, ¿oí? Tenga pelo, vamos. Voy a explicarlo un poquito cómo va, y nada, a verlo.